A través de un comunicado al gobierno de la Ciudad de México detalló que con base en la comunicación que mantiene con Pemex el suministro de combustible se irá regularizando gradualmente pues no hay desabasto en la capital. En ese sentido reiteró también el llamado a mantener la calma y evitar compras de pánico y finalmente anunció su respaldo a la estrategia de combate al robo de hidrocarburos impulsada por el gobierno federal. Y a pesar de las indicaciones de la gente pues obviamente de las indicaciones del gobierno la gente abarrotó durante la noche de ayer y la madrugada de hoy las gasolineras y bueno en este momento por supuesto ya están así. Mi compañero Efraín Arguelles se encuentra en calles de la Ciudad de México para conocer cuál es la situación actual. Mi querido Efraín buenos días. Gracias Paco. Buenos días. Psicosis o realidad. ¿Cuál es la situación exactamente a esta hora en la capital del país relacionada con las gasolinas? Esta mañana vamos a realizar un recorrido por diferentes puntos de la capital del país para mostrarles un panorama Paco. ¿Qué gasolineras están funcionando de manera correcta y qué combustible van a encontrar? Vamos a comenzar aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Estamos exactamente ubicados sobre la avenida de Revolución al cruce con el eje 10 sur. En este punto, en esta estación de combustible, de recarga de combustible, como podemos observar desde muy temprano ya se registran largas filas. Por lo menos son 150 metros de las largas filas que están registrando como parte de la respuesta por parte de los capitalinos que están abasteciendo sus tanques de combustible. Algo muy importante, en esta estación de recarga de combustible, Paco, ya no hay gasolina premium, solamente hay gasolina magna con un costo de 19 pesos con 79 centavos. Nos señalan los trabajadores de esta gasolinera que bajó algunos centavos el costo de la gasolina, pero se ha agotado la premium y solo hay magna. Esto es aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Vamos a continuar con todo este recorrido por diferentes puntos, Paco, y en tiempo real tendremos un panorama para usted que en este momento está en casa y piensa salir a buscar combustible. Aquí lo estaremos informando de manera oportuna, Paco. Excelente, Fren. Vamos a estar muy pendientes a todos tus reportes. Gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.